¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias FB, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la colonia Santa María o Linda Vista Océano, es Linda Vista Océano, esto sobre la calle Prolongación Santa María, a la altura de la finca número seiscientos setenta y nueve, que se encuentra al cruce con la avenida Madeiros, en este sitio, se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento acerca de esta camioneta, esta Mazda CX-7, que porta placas del estado de Jalisco, y la cual es color blanco, lo mismo, de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales, está relacionada con una situación que está averiguando la fiscalía, tanto de Jalisco como de Nayarit, han localizado esta camioneta que se encuentra en este lugar, y es que de acuerdo a lo que comentan, es en la cual viajaba una mujer que está reportada como desaparecida desde el día de ayer, se trata de Verónica Vargas Vargas, de treinta y siete años de edad, la cual de acuerdo a lo que informan de manera preliminar, las autoridades fueron enterados que salió de Altabela, del fraccionamiento Altabela en Bahía de Banderas, a eso de las doce y media del día, y pues bueno, se dirigía hacia la zona de Olas Altas, según comentan, y no llegó a su destino, la mujer fue reportada como desaparecida más tarde, y de acuerdo a lo que comentan, los elementos de seguridad pública comenzó a correr en redes sociales, la solicitud por parte de la familia, para poder localizar a la mujer, este día por la mañana y por la tarde, hace unos minutos, las autoridades municipales recibieron el reporte, en el sentido de que en este sitio, en el cruce de la calle prolongación Santa María, en el cruce con la avenida Madeiros, en la colonia Lindavista Océano, esto es frente a donde se encuentra el panteón de la colonia Ramblaces, para que se ubique un poco mejor, en este sitio estaba abandonada una camioneta que coincidía con las características de la mujer que se encontraba buscando, y de acuerdo a lo que comentaban en redes sociales, la camioneta porta placas del estado de Hidalgo, es por ello que al lugar arribaron elementos de seguridad pública municipal a bordo de esta patrulla, la patrulla PB 362, quienes al confirmar que efectivamente se trata de la camioneta que presuntamente pertenece a Verónica Vargas, pues bueno, inmediatamente procedieron a cordonar la zona, tal como lo tiene usted a la vista, y dieron aviso a la gente del Ministerio Público en turno, quien dio mando y conducción, al momento el personal de seguridad pública municipal se encuentra en este lugar, preservando el lugar de los hechos, y como le repito, será la policía investigadora quien arrive al sitio, junto con el personal de la fiscalía, es decir, un agente del Ministerio Público, quienes arriben a este lugar, para averiguar ante qué situación se encuentran, de momento el sitio se encuentra asegurado, se desconoce ante qué situación se encuentran realmente, se desconoce qué sucedió con la mujer, el caso es que la zona se encuentra asegurada, y serán las autoridades judiciales las que finalmente determinen qué es lo que ha sucedido con esta mujer, Verónica Vargas Vargas, por el momento llegarán a este sitio el personal investigador, y lo más seguro que arrive peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, a fin de que estudiamos en la camioneta, verifiquen si hay algún tipo de indicio o algo que les dé alguna pista sobre el paradero de esta mujer de 36 años, de acuerdo a lo que comentan, de manera, de manera oficial, Verónica Vargas, Vargas habría salido de su domicilio el día de ayer, por la tarde, al mediodía, y es a estas horas, cuando las autoridades municipales han localizado la camioneta abandonada acá en la colonia Linda Vista Océano. Bueno, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebé, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, conforme fluye la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias Pebé. Muy buenas tardes.